¡Suscríbete! ¡Listo! Si están en carrera los participantes de la quinta competencia, la lucha es pareja por la posición de vanguardia, Magic Kingdom destaca ligeramente con medio cuerpo sobre Héctor Elfade, también por fuera Gran Pedro y el propio Barry White están en la lucha en los tramos iniciales, Kingstar es otro también que se incorpora a la brega, está por fuera Barry White peleando la punta junto con Magic Kingdom en los primeros 400 metros, el primer parcial es de 22 segundos y cuatro quintos por dentro Magic Kingdom por el centro Héctor Elfade, Barry White afuera entre estos Matías Espiria en el cuarto cuerpo, después por dentro Magnánime en la quinta posición, Kingstar está en la sexta casilla, después de Kingstar está corriendo por la parte interior Gran Pedro se quedó en la última posición de Isaac, van así a los 500 metros finales, sigue la lucha por la punta por fuera Barry White, adentro está Magic Kingdom peleando la delantera cuando giran la última curva también por dentro Magnánime se hace sentir en la recta final ya de esta quinta competencia por dentro Magnánime por el centro Magic Kingdom afuera Barry White, estos tres con una distancia algo separado se están luchando la delantera 45-2 los 800 adentro Magnánime, afuera Barry White está haciendo correr y también por el centro Magic Kingdom faltan 100 metros Magic Kingdom y Barry White a la parte de afuera Magic White pero el caballo Barry White por fuera ya pasó con un cuerpo ganó Barry White el número 10 segundo Magic Kingdom, tercero Magnánime